Creo que hay una coincidencia en muchos analistas, banqueros, incluso agentes de la economía real, comercio, industria, etcétera, que estamos ante una incipiente recuperación. Además, no todo es cuestión de expectativas, de cuestiones etéreas, difíciles de definir, sino que los ajustes que se han producido son reales. Conseguir, por ejemplo, un superávit de balanza por cuenta corriente, algo absolutamente inédito en la historia económica de España, yo creo que esto nos hace ser optimistas porque, de verdad, ese cambio refleja unos cambios estructurales profundos en la economía española. Con una economía más competitiva, una economía más flexible, que está ahora mismo en el foco de atención de todos los analistas e inversores internacionales. Con respecto a la prórroga o no prórroga del MOU, yo creo que es conocido, nosotros somos el From, no va, no tiene ninguna decisión que aportar en ese campo. La posición del Gobierno, yo creo que es clara. Los dos elementos que justificaban la existencia del MOU entendemos que han desaparecido. Uno era la percepción de que había claras necesidades de capital para el sistema financiero español, y en eso, pues hombre, había un cierto consenso en analistas internacionales y autoridades internacionales. Ahora existe el consenso contrario. Y segundo, en aquel momento, las necesidades de capital que tenía el sistema financiero español no podían ser cubiertas por el tesoro público, que es el que podía haber inyectado fondos en el FROC. ¡Gracias!